Aquí andamos de las grabaciones en vivo, solito ya para que la escuchen, sus amigos Los de la Cosecha bajo las cámaras de Parielte Films Y van de la compa Donnie, Chele Viejo Una noche de destrampo y decidimos caer palando Unas mesas de reserva y unas niñas a mi lado Pero la niña también, ahora que me trae loquito Y me gustó para un beso de todo Ya cruzamos la mía mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y nomás, que linda está, y hasta el final te vamos dando Y vale el no, ya está ganado Yo no la dejo solita, aunque no la conozca No más por ser mujercita, tiene mi respeto Aunque le confieso, no lo tomen mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita, si usted quiere aquí me quedo Pida lo que quiera, yo lo pago aquí, no hay pedo Y si hay un cabrón que se pone seca y lo arreglo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás, que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual el no, ya está ganado Yo no la dejo solita, que no la conozca No más por ser mujercita, tiene mi respeto Aunque le confieso, no lo tomen mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita, si usted quiere aquí me quedo Pida lo que quiera, yo lo pago aquí, no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo A Chévere, compadre, nos lo mandamos Solita y a ver, la grabación es en vivo Bajo las cámaras de Pariente Films Sus amigos, los de la cosecha viejo ¡Adiós, voy a chévere!